¡Boom! Me va a tomar un café y me agarré. No, 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 pero ya va. ¡Tiene medio, Maris! Bueno, ya es muy bien. Hasta ahora. Señores, bienvenidos a La Nave Podcast. Hoy con nosotros Piso 21. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola muchachos! ¡En serio! Recuerda que te de Piso 21 para que la gente sepa lo especial que son para nosotros. Ok. Bueno, un malo mío me terminó con una canción. ¿Cuál? ¿Pero cuál? No, ¿en serio? No, ¿cuál novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? Una canética que yo tenía aquí costó como 550 horas que estaba... Para aprender había que rezala. Para que rodara había que meterle vainas de changoyema, vainas como de santo para que ella rodara. Yo le agarraba un cable que se lo ponía al teléfono y ponía a mella. Cuando tú quieras me... Y bajaba el vidrio. Pero yo sentía que la gente me veía a mano. Ajá. Que yo imprimía... Y no me veía a nadie en la mierda. ¿Pero tú sentías que ese perfil lo sacabas por la ventana para que la gente te viera en el tráfico? No, la gente me veía porque la camioneta botaba a humo. Vamos a arrancar ya con los panes. Con el temita ahí. Eso es proyectarte. Eso es proyectarte. 2021. Voy a arrancar con una bomba que me lanzaron ahí que solo sé yo y solo saben ustedes. A ver. Sí. Yo creo que ustedes me hablen de un susto que le pegó el ordui en México a ustedes. En un hotel. En un hotel. Un susto. Es un... Ay, bueno. Un susto grave. Uy. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Pero eso no lo sabe nadie. Ese fue el de... Ese fue el del... Eso no lo sabe nadie porque lo estamos guardando para un documental en el futuro. Oye, padre. Eso fue... Papi, lánzalo aquí. Yo te lo juro que esto lo va a ver alguien. Ya, Pablo. Bueno, pues... Ya, 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 ya. Ya, ya. Veníamos de... De mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo, padre. Sin dormir. Había... Momentos donde... Nada más pues... Oye, comíamos lo que... Había. En la basura. Comíamos en la basura. No, 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 no. 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 Es como lo que haya en el avión. No, papi. Yo como lo que hay en el avión. Exacto. Y duerme a sentar. Entonces bueno, veníamos de un desgaste muy, muy, muy grande y en México a estos manes les da por llamar a quienes que... ¿ Para hacer suero o terapia o suero? Para hacer suerito. Suerito, suerito, terapia, para entonces... Ah, estás emocionado. A estos panas les da por llamar a las bandidas. No, no. No, no, no. No, 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 no. Cortemos, señorita. No, 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 no. No hay terapia. No hay terapia. No hay terapia. a ellos lo relaja eso yo no sé qué tal vez hace pero terapia para que no saben es heroína vitaminas legal 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 señores es el que yo grabo mi historia que siempre le pongo me inyecto cada 15 días heroína es una vaina que tú te inyectas y te pones yo estaba muy muy cansado yo les dije a ellos yo les dije muchachos yo me quiero dormir yo no me quiero hacer eso pero estoy muy cansado y estos tres vamos te va a ayudar que el cuerpo y no sé qué eso te va a ayudar perro y yo perro yo solo quiero ir a dormir déjenme ir a dormir tú tienes novia entonces tú tienes novia son los cuantos de los que tenemos novia bueno vamos 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 a darle gusto para los muchachos vale gusta entonces nos llevaron ahí como nos llevaron pues hay como un saloncito allá en el hotel y llegaron que los doctores a la doctora listaron todos tan agujotas bueno yo no quería estar ahí pero empezan con dinning relajado tan pablo tal yo fui el último papi como los chuzaron a todos mucho tiempo chuzando eso que ustedes ya que tanto tanto tiempo imagínate eso literal eso dura por ahí casi una hora una mientras mientras aliento bastante bueno pasas cinco minutos y yo y cada vez no sé sentía como raro y me sentía todo raro parque cuando pasando por ahí unos 10 15 minutos para que yo no podía yo a mí se me estaban yendo las luces parque se puso más blanco que yo está yendo las luces entonces es el momento de otro parque yo no me acuerdo de nada o sea yo me empecé y el catéter y el cartel de youtube rando que tú pago de los a ellos no se te fueron los tiempos por un se me fue la alérgais discriminación y que es muy bueno lo son y nos para mí y ahora encima algo esa es lucha no te durmán la recalcate te claro el como esa vida como yo aquí tuvo tanta esa mierda se cayó Pah, el catéter sale también. Entonces, parce, lo único que me acuerdo es que me desperté. Un segundo, luego mucho ahí. Me desperté. Y ustedes con la vaina puesta que no podían ni socorrer. Todos los paraban. Todos así encima del... Párate la médica. Ay, hijo de puta, casting otra vez. Es que hay más, es que hay más. Este puesto tiene una maldición. Pero la médica está asustadísima. Eso era lo que pensaba en las basuras estas. Uy, juez. Real casting aquí en México. Papi, y ellos pensaban... Esto nos está jodiendo. Nos está vacilando, ¿no? Al principio, yo llegué a pensar que sí, que yo... No, pero llevando ojos volteados. No, no, yo me desperté en el... Yo me voy a saltar espuma. Y los médicos ya le quitaron la guía. Se preocuparon ellos también. Se preocuparon los médicos. Como, ¿qué, padre? ¿Este man qué le pasó? Pues, ¿me entiendes? Entonces, nada, eso quedó registrado. El fotógrafo de nosotros grabó todo. Bueno, yo espero que el fotógrafo mande... Se mande algo. Yo creo que por ahí puesta... Se mande algo, ¿vale? Para que nosotros lo pongamos aquí. Yo creo que eso puede estar ahí en Chile. Y nosotros lo tenemos porque él estaba grabando. Él estaba grabando. Él grabó y grabó todo. Mi hermano, ¿sabe qué? No, bueno. Pásalo para acá. Que esto no lo ve nadie. Para tener la exclusivita aquí. ¿Y qué te pasó realmente? O sea, ¿qué te dijeron o qué? Bueno, no. Se me bajó como el así. Vaina pobre. Porque uno cuando... Es que viene la pobreza como uno. Uno toda esa vaina le parece rara. No lo rechazan, no lo rechazan. Sí, para el rato. Pero según los médicos se me bajó la presión. Uno es que me la pobreza es aguantar avivaporú en el pecho. Como cuando... Cuando alguien... Cuando alguien aguantara avivaporú. Pero no le lletan, porque bueno... Ay, que es esto. Me iba a morir. Yo no comía esta tierra con el rechazan. Yo estaba muy predispuesto. No, parce, yo quería expandar. No, hombre, por ejemplo, no le puedes dar comida de una vez, porque no lo vas a asimilar. Lo mismo pasaba. Él no tenía nada de vitaminas. Claro. Le dio una sobredosis de vitaminas. Exacto. Oiga, se le bajó la presión. Ay, que traje vitamina. Voy a buscar el video. No quiero portales de parándulas. Voy a buscar, voy a buscarlo. Es la situación. Mira, ajá. ¿Vamos a hacer un ping pong a esta gente arrancando? ¿O lo dejamos más... Un ping pongcito? Lo dejamos más ahorita, 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 ahorita. Sí. Parce, voy a buscar ese video. Bueno, dale. No, no, yo quería saber. Ustedes estos... O sea, ¿ustedes cuatro son amigos de verdad? Sí. No, amigos no, hermanos. ¿Sabes qué? Yo creo que ahorita hay muy poquitos grupos por muchas razones. Porque la gente no quiere compartir fama, no quiere compartir dinero. Además, pues, el dinero de nosotros pues lo dividimos entre nosotros. No, la gente... Es más fácil ser solista. En muchas cosas. En algunas cosas. Nosotros disfrutamos mucho la vida de banda. Nosotros pasamos muy bueno. Y en serio, yo me pongo en los zapatos de un solista y es mucho más difícil sobrellevar una carrera como esta. Tomar decisiones, por ejemplo. Viajamos, viajamos juntos como si fuéramos un grupo de... Como la excursión de once. Y mientras se siguen vacilando el podcast, quería decirles que el 1 de diciembre hago historia siendo el primer comediante latino en presentarme en el Keseya Center Antiguo American Airlines a Harina de Miami. Tú puedes comprar tus tickets ya, es el 1 de diciembre, pero los reservas de una vez para que no te quedes sin buenos puestos y tickets a buen precio. Todo en marcoenweb.com Como si fueran de una excursión del colegio. Sí, nosotros siempre queríamos más ciudades. Lo único... Nosotros siempre llegamos y decimos, o sea, perro, vamos para el restaurante más chimba, a comer bien bueno. Nos vemos ahorita en el lobby. Si hay una buena piscina, nos metemos a... O sea, nosotros nos sollamos. Entrenamos. No entienden el tema... El tema de colaboración y no de competencia. Pero sí, pero... Yo pienso que son vainas también, hablando en serio, bendiciones, brother. Claro. Que Dios... Tienen... Cuando se juntan gente como con la misma calidad humana y conectado en lo mismo, pasa esa vaina. Porque ustedes son como un matrimonio. Tal cual es. Pero... Sin sexo. La gente no sabe eso. Espero que te lo hagan más. Pero sin sexo. ¿Va? Porque no hay sexo. ¡Ah! Se van a venir con esa mentira. Si ya cometen sexo usaban entre ustedes. Que no hay sexo de gracia. ¡Ah! Tampoco así. Si ven muchachos, todo el mundo lo ve. Eso se siente. Pero mira, aparte de eso, en la gira sí pasamos muy bueno, pero cuando llegamos a la casa, lo que mucha gente pensaría es que no nos vemos hasta el próximo viaje. Aquí nos gusta también salir, hacer ejercicio juntos, compartir, salir a cenar con las familias. O sea, compartir. Hermandad. Hermandad. En mi casa es que me ha ido por mí, pero no... Pero juntos no podemos estar. No, o no. Y decime, uno llega a la casa y uno llega y ve los cuadritos y las caras... Otra vez. Y son, mané, otra vez. Mira, ¿Y han hablado en algún momento de separarse? No. No. O sea, en otro momento pasó. Eso nosotros... O sea, el único momento que hemos pasado fue cuando el Jane se fue. saludito ya en alto lo queremos mucho él nos expresó las ganas de seguir adelante nosotros perro, acá estamos todos para ser felices y si en algún momento uno no está vibrando con lo que está haciendo, yo creo que es lo mejor, eso a nosotros nos encantaba formar parte de algo pues así fuera o sea, lo que decía Pablo más allá de lo económico, nosotros teníamos algo que era una hermandad y nosotros pensamos en seguir solos, nosotros tres y alguien muy muy sabio en la industria que es amigo de nosotros, Íñigo nos dijo, parce, equipo y formación que gana no se cambia, consigan a otra alma para que siga eso y nosotros como que una vez nos reunimos en mi casa y dijimos, solamente hay una persona que puede ocupar ese lugar, y es el negro y le dijimos y él nos dijo que no era solo una alma miren que si ustedes tres bienvenido a episodio 21 yo yo no quiero pero más uno no va así es que llamen a Yanny y convenzalo al que se vuelva mira bro claro dos cositas porque quiero que me estés quiero que me estés la vitamina obviamente claro, apunte vitamina que te tienen drogado tú no quieres estar ahí tú no quieres estar ahí tú no quieres estar ahí que no te metas más la vitamina por ahí te estás metiendo la vaina callado, callado tú sabes que hoy vi una vaina que ustedes publicaron algo parcero y me pareció súper cool ustedes publicaron algo y Yanny les comentó algo bien bonito y yo verga qué cool es esa vaina brother de que él sigue siendo muy muy pana yo cuando apenas iba a entrar al grupo hace tu una llamada con Yanny parcero como de tres horas parcero hablando porque yo seré tan plaste mierda no puedo ser gente como ellos no, no, y en verdad se llevan súper bien no, llegamos y estaban ahí abrazándose y uno y estas gente que son Tele2 los Tele21 y entonces todos abrazados porque no querían entrar al grupo bueno, porque es que a ver, hubo muchas cosas cuando DIM tirase baldado de agua fría y me dice parcero es que yo a usted quiero en el grupo si Yanny se va yo 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 espere espere pues yo tampoco como que me yo no lo procesaba para aclarar que nosotros ya habíamos tomado la decisión con Yanny ya habíamos hablado él se quería salir antes de dar la noticia por ahí tres o cuatro minutos exacto eso fue eso fue mucho yo creo que yo fui yo creo que yo fui de los primeritos y todo pero pero la noticia no el primer ¿por qué se le vino a la mente a él? porque ya componíamos juntos o sea éramos amigos no es solo alguien talentoso sino alguien con el que puedas viajar juntos con el que puedas compartir sí porque eso es muy importante la convivencia claro o sea aparte aparte de todo eso lo hablamos entre nosotros y era como en verdad a donde queremos llevar a Piso 21 o sea como que tenemos la oportunidad de llevar a Piso 21 a lo que nosotros en verdad soñamos que es Piso 21 o sea y y queríamos meter una persona que le diera este tipo de flow lo que le faltaba lo que le faltaba lo que le faltaba también dándole o sea yo también ya llevaba mucho tiempo de artista solista a mí ya o sea y por eso porque entonces ya pues entonces vea pues este man llega y me dice es que si ya no se va yo lo quiero usar en el grupo me dijo así y yo como que marica listo entonces déjeme yo déjeme lo pienso porque es que yo ya llevaba mucho tiempo trabajando solo ¿me entiendes? yo no sabía que era estar en un grupo no sabía cómo se manejaban los tiempos ¿ya habías pegado algún tema antes? no ¿y qué hijo de puto estabas pensando? todavía no ¿qué importa? ¿qué dijo? ¿por qué creía? creíamos tanto que nosotros ya lo habíamos presentado en Warner para firmarlo nosotros y le habíamos dicho a Warner vea firmen a este man y ya estaban en negociaciones nosotros dijimos este man es muy talentoso venga firmenlo creanlo y ya estaban hablando entonces a este man por fin se le estaba dando la cosa ah claro ya estaba a punto pero ojo o sea que ustedes trancaron su carrera como solista ah claro exacto mira esta verdad como si este perro mira que perro como si este fue el de yo no te puedo creer yo no te puedo creer rompan el contrato que ya lo tenemos yo le cuento de que lo íbamos a firmar como solista un solo paso un solo paso no literal ya estaba ya estaba a firmar por Warner entonces nada yo la verdad pues como que hablé con muchos parceros la verdad hablé con con uno pues de mis productores con los que más hablo pues este es el con el que más he trabajado en esta industria me dijo parce sabes que montes en ese tren no montes igual le dije a mostimos y también me dijo parce pero es que es muy buen proyecto le darías un flow muy chingal al grupo y parcer por allá en las vegas fue tu primera vez que fue que no no pero no puede pensarlo todo por allá en las vegas fue la primera vez que tuviste que tocarte con mis 21 en las vegas en las vegas hubo otra reunión después de después de yo haberle dicho a dim como que par espérame yo lo pienso bueno yo le dije que no pues yo le dije que no pero ya había como que los motivos ¿sabes? los llamó a las vegas entonces en las vegas pero lo más hipoputa es que cuando él nos dijo que no yo le dije a estos maricas que se cree el marico vamos a buscar a otra gente o sea ya estamos viendo a otro ya estamos viendo a otro ya habían otro ya habían otro ya habían otro ya habían otro y el único que decía que sí era Pablo y Jace que no tranquilo tranquilo muy buena gente ese man tenía una fe increíble yo le decía se me va a decir que sí pero la verdad era simple nos reunimos y le dijimos ya vamos a hablar serio va a ganar esto este es su porcentaje va a tener esto esto o sea en las vegas fue como una propuesta ya más aterrizada papi o sea una propuesta que no es ay para que te quiera en el grupo ya no te agarró la dinerio o sea yo como que yo como que yo quiero escuchar y quiero saber un poco más de Piso 21 y como se trabaja en Piso 21 entonces parce me sentaron y me pusieron las cartas en la mesa y sueroterapia y en ese momento estabas como en gira o sea estabas no ese día no estaba en nada ese día estaba en el programa y le estaba diciendo que no al cuarteto más importante latino del maldito mundo estaba en olla estaba por medallo por ahí estaba trabajando en una discoteca y le dije que no al cuarteto más pegado latino del mundo que loco eso fue en unos grame claro yo estoy esperando un cuento mira a mi me tenía Larry Yankee yo estoy entre Larry Yankee y Piso 21 yo decía yo decía yo decía ah bueno esa propuesta está demasiado interesante pero yo estoy ahorita de gira y yo decía yo decía no no yo no estaba de gira ellos estaban ustedes estaban nominados si no estoy malo yo me voy de esta mierda ellos estaban nominados que este iba de gana para que me dio el premio no ah bueno yo iba a cantar no estaba nominado yo iba a cantar el homenaje a Maná que era ese año y él cantaba y él cantaba si entraba no 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 ahí todavía estaba Yankee ahí todavía estaba Yankee entonces ¿quién te va a levantar el premio? yo ahí estaba este levantando el premio el gonorre después que dijo que no un día antes Piso 21 el familia unión siempre que le digo siempre que en este igual de puta proyecto había Piso 21 pero cabe resaltar que mucho antes de entrar yo ya había hecho música con Díl yo ya me había metido en el estudio cuando iba a hacer mucha música incluso una de las canciones quedó en el álbum de antes de la que cantó el Janet donde estaba el Janet entonces bueno parce ese día allá en Las Vegas parce yo estaba con con Tessel y Tessel me dijo ahí perro montes en ese hueón que chimba que estás en el grupo ya ya no le demos más vuelta a esos hueón vos vos ahí vas a romper perro y le vas a dar un toque muy chimba y tú fuiste y a quién le diste primero papi y le voy a entrar de ellos al buena gente al buena gente claro para que pudiera para que pudiera al gran grupo como presidente presidente de isquera la label todo el mundo diciendo no y entonces a todo el mundo le decía él va a decir que sí pero tenemos dos meses ya tenían otros en la pista tenemos dos meses y ya está cantando conciencia o que lo vemos en un show conciencia pero sabes qué llega Pablo él va a decir que sí y funcionó pero sabes que funcionó más allá de las platas yo creo que era explicarle la posición del grupo que se mandó a pensar como que o sea piso 21 siempre hemos sido cuatro que tienen voz y voto que manejamos esto y que él iba a poder tener su carrera dentro del piso y no como que entrás como un empleado de nosotros yo creo que también era un poco el miedo como bueno yo creo que más más que la plata fue de Marika vos entrases una pregunta ¿quién maneja piso 21 quitando disquera y todo? los Illuminati y ya ah yo sabía es que yo sí lo vi desde un principio la prenda los carros en que llegaron no él lo ha tatuado pero chévere chévere a mí me agrada que hayan firmado porque vendieron el alma ¿no? mejor así unos pesamentos así facilito porque no anda muy pesadito un 50% estamos grameando los conspiradores de YouTube esto es un maldito chiste chistecito no conocemos a los malditos Illuminati y si no y si están llámenos porque no están cortando mucho ¿cómo sabes? no nosotros nosotros manejamos el proyecto o sea tenemos managers que son socios y que hablamos muy de tú a tú igual la disquera porque nosotros no nos creó la disquera nosotros llevamos 8 años antes de firmar o sea siempre ha sido un proyecto muy nuestro y ahora nosotros somos las decisiones finalmente somos nosotros exacto parce siempre pensamos hey entre todos creemos que es lo mejor para el grupo sí no y listo vamos a tirarnos un pimponcito creo que es momento en esto solamente te pueden señalar señalar listo ok yo voy aquí yo no te hago yo pregunto un y tú son cuatro listo solo pueden señalar listo o sea de lo que ustedes sientan que es esa persona señalar ok voy 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 no 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 con tranquilidad ya va ¿quién del grupo se pone problemático cuando bebe licor? un dos señalo no no es que es de pelea de pelea de pelea qué lindo que lindo pregúntenos pregúntenos No, no, no. Es que eso es la dinámica. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yoa, la segunda, tírasela. Ok, ok, ok. Hay gente que viaja con nosotros también y que se ponen problemáticos, pero no están acá. Ok, vamos. Qué puta risa, güey. O sea, ustedes son buenos tragos. No, 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 no. Si es que de pronto uno se pone a peñar a otro. No, pero mira, por ejemplo, ya va. Sí, va a ser ping-pong, pero... No, pero digamos que con unos tragos... Claro, porque no me la te creyendo. O sea, pongamos situaciones. Pero es que... Mira, hemos tenido dos... Este CD que se pone y que me está mirando ese. Este CD que dice que me está mirando aquello. Es que les voy a decir algo. Nosotros hemos tenido... Por decir un número, hemos hecho 100 shows. Y en esos 100 shows, siempre nos tomamos los traguitos antes de cantar para estar... Y en uno, se nos cruzaron los cables a este marica y a mí. Un poquito. Pero no por eso somos malos tragos. O sea, por lo general... Digamos... Por ejemplo, estos dos que sí se dan en sano juicio. Sí, exacto, exacto, exacto. O por ejemplo... Ustedes saben que me han conocido en sano juicio. Siempre esta media caña. Siempre esta media caña. Pongamos una situación. O sea, no es entre ustedes, sino que de repente como que... van a una disco. Sí. Y el seguridad como que no los reconoce, no los deja entrar. O sea, no les pasa como que de repente este... Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, ¿qué te pasa a ti? O sea, algún problemático. Me vieron como que no. Es que estoy acostumbrado a ti que siempre está... No exterioricemos nuestra amistad. Sigue ahí, sigue ahí. Nosotros tenemos gente que solucione el problemito. Nosotros no llegamos ahí a la puerta. Seguimos, seguimos. Señalen. A ver, vamos, vamos. Señalen. Señalen. Es que ya muchos años nos pasó muchas veces, entonces ya no nos bajamos del carro. Hasta que eso no esté resuelto. Exacto. Eso ya está resuelto. Espérate, mejor dicho, si pasa eso, es porque nos enojamos con nuestro equipo de trabajo. Porque dejó que pasara eso. No, pero nos van a disculpar, entonces. Yo tengo que cambiar de compañero. Ya saben quién es. Porque ya va. Ay, mira, maldita. Vamos a seguir aquí antes que te vendas a mí y yo te venda a ti. Mira, maldita. Esto es piso 21. No, no, entonces esta gente se porta muy bien. Tira el segundo. Se señalan. Segunda. Ok. ¿Quién de ustedes es el mejor metiendo labia a una mujer para conquistarla? Se señalan a la cuenta de uno. Uno. Ya va, ya va, ya va. Para conquistar una mujer. O sea, labieros. ¿Sí entiendes labieros? Sí, sí. Ok, la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Lo tienes para agarrar. O sea, papi, que a la novia que tienes ahorita le tiraste una labia trifásica. Yo la voy a salvar, yo la voy a salvar. Sino que es que confunde la coquetería, hermano. Es un tierno. Es lo que es un tierno. Un tierno. Un tierno. Un tierno. ¿Labia? O sea, ya estás tirando un labia, ¿sí ven? Ya, 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 ya. Yo soy un tierno. Un tierno, ya. No, no, la verdad es que es un poquete, paves. ¿Cómo es la confusión de…? Un tierno. Pero bueno. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A la cuenta de tres. Voy. A la cuenta de tres. ¿Quién es el más enamorado del grupo? A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Que se enamora rápido. Que se enamora rápido. Que se enamora rápido. De uno, de dos. Claro, no. Que no son un grupo. Uno, dos, tú. De verdad. Sí. Te enamoras rápido, parce. ¿O esta tienes novia o esta solo? Estoy callado. Ah, tu verdad es que tú estás casado y tienes una bebé que se llama Roma como mía. Dos. Dos niñas. No, vale, en serio. Su hija se llama Roma, yo me copié fue de él. Sí, sí, sí. No, mentira. Yo no sabía que se llamaba Roma. Tengo dos niñas. No, ya va. ¿Cuántos, cuántos, cuántos años tiene Roma? Dos. Soy yo. Si te copiaste. Roma tiene seis meses. Mira, mira. Mira, yo me lo tatué hace tres años y yo sabía que se llamaba Roma. Noté ya por eso. Mira, pero yo prefiero, perdón, pero yo prefiero ser madrina de Roma. ¿De Roma? No, no, Roma, perdón. ¿Por qué es la madrina de mi hija? Sí, de Roma. Sí, porque yo quise poner raya porque necesitaba que mi hija viera la carencia de los rodeos de la vida desde nacimiento y ya con eso mi hija crece fuerte, ¿me entiendes? Viendo las misterias. Esto es una técnica mía como padre. Mira. Te amo, maldita. Mira, papi, vamos para pasado porque no quiero problemas. Sí, sí, sí. ¿Pero que eras muy enamorado desde que arrancó episodio? ¿Te enamorabas rápido? No. O sea, yo me he dado los picos con una pelada, como se le dice en Colombia, pues que uno se encarreta toda la vuelta y yo, man, le hacía canción, ya le estaba poniendo nombre a los hijos. O sea, y me terminaban y yo era de los que prendía velas en la habitación. Mira, cambiamos el tema. ¡Cambiamos el tema! La última, la última. Una pregunta. Es de verdad que alguna vez fuimos a la casa de Dean por alguna cosa y él estaba con un uso de whisky, llorando, velas prendidas y era una novia que duró 20 días. Yo sabía que… Pero de las velas es como porque… No, no, no. ¿Le pones intensidad a la tusa? Eso, eso, eso. Yo me gustaba sentirla, ponía a Juan Fernando Velasco, un nuevo, ¿sabes? Yo sabía que ahí me estaba entusado, entonces llegaba a la casa, abría la mamá. Allá este muchacho. Allá está. ¡Ay! La mamá también. Pobrecita, la mamá viviendo. Ella sabía, ella sabía, ella sabía. La mamá viviendo esa relación de tres días. Escuchando Camila. Un ser. Y nos íbamos allá acompañando. Lo bueno es que, si tenía tres nuevos, eran tres álbumes en un año, pues, algo así. Sí. Eso sí. Es una canción de todos. Y bueno, te vinimos a acompañar para que olvides el… y sacaba el otro la guitarra. Querida… Pero estamos llorando todos. No, no, nunca. Lo que ibas a preguntar, nunca. No. Pero tú no me puedes responder. ¿Qué? No, no, pero tú no sabes por qué. Porque… Ah, está leyendo mi mente. ¿Qué te pasa? Porque cuando… A mí me respeta mi mente. ¿Cuál es? Que si nos hemos enamorado de la misma. Ah, Gonos. ¿Qué te pasa? Yo no iba a preguntar eso, pero bueno. Ah, bueno, pero… Ya lo soltó. Ajá. No, no. ¿La misma qué? ¿La misma qué? ¿La misma qué? No tenían una seña. Pero es un código para decir que hay una nena bonita. Eso es un código. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Que lo hagan los solteros. No, ellos no. Los solteros. Ah, entonces vamos a cambiar el tema, maricón. Eso, eso. Pero ellos también. No, ellos solo… Verga, cuiden a los artistas. Y ellos solo mandándose esa mierda por y por abajo. Bueno, bueno, pues… No, pero cuando están solteros. Supongamos que están solteros. Cuando hay una nena muy bonita… No, pero no vas a decir que nos… Ah, si nos toca cambiarlo. Claro. No, bueno, ya. Se acabó el tema. Eso, eso. Código rojo. Código rojo. Código rojo. Código rojo. Código vitamina porque me desmayo. Ahorita… El último. Se señala. Pero jóvenes, porque llevamos mucho tiempo… Eso, eso. Y pasó muchas veces que… Combo, un combo… Cuatro y cinco y había dos o una que ganaba la delantera. Y aquí era como… Como… Como guerra libre, o sea… Uno tiene que ser cómodo. Eso, nosotros la poníamos como que tranquilo. Ella, la verdad, le está parando por una… Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Y uno, después se iba al baño a llorar, ¿no? Realmente. Pero la vida como que es mía. No, no, no. Cuando hubo esas situaciones, siempre fue como que… Parce… Le está copiando. Ya, ya, ya. Chao. Mira, escúcheme. Ya sé que seas honesto. Dedito meñique. Dedito meñique todo. Sí, sí. Se conocen al ciento. Yo creo que sí. Yo, suéltalo tú. Ok, no, pero… Dedito. Dedito. Pinky Promise. Ajá. Entre los seis. ¿Quién lo tiene más grande? Obviamente… Eso es evidente. Al principio les pregunté… Ustedes son muy amigos, se conocen… Yo creo que… O sea… No, no. ¿De qué? Del pene. No te hagas el loco. Esto es un podcast directo. No, no. O sea, acá… No conozco a ninguno tampoco. No, hasta allá no. O sea… O sea… Hemos visto morros, morros en videos. Pues ahí, pero no… No, no, no. O sea, la verdad… Parece… Maricono que sale bañase, huevo afuera… No, o sea… No. No. Ay, que le he visto ahí medio… Y a quién… ¿Quién tiene el mito? ¿De quién corre por ahí la leyenda urbana? Ah, pero es que mira el color. La raza. ¿Han escuchado las de la mamba negra? O sea… Ese es el mito. Ese es el mito. Ese es el mito. Yo hablo de la anaconda. Yo preguntándome… ¿Por qué tú eres no la esposa de los que entrevisto me odian? Pero sí pregunto que quién lo tiene más grande. Por eso es que te está viendo. No, pero me refería hasta luego. O sea, no solamente… La mamba negra. Ya tenía el peluquero que te secó el pelo. Imagínate ahora las esposas de esto. O sea… Para devolverlo. ¿Qué si lo devuelves? No, no, tú hay que devolverlo. Mira, papi, háblame. Tenemos canción aquí abajo con Nicky Jam. Ya, está listo. ¡Bien! ¡Aplausos! Ya lo han visto. Está aquí abajo ya puesto el mito. Mi segunda en la historia de Nicky Jam y Piso 20. Ojo, segunda, pero hay otra historia detrás que muy poquitamente sabe. Nosotros con Nicky tenemos una relación de amistad muy grande. Hicimos Suele Suceder hace muchos años y fue una canción que pegó como en Colombia, de pronto Perú, Ecuador, como alrededor. No fue tan mundial como Me Llamas y a partir de ahí, pero digamos que Suele Suceder hizo mucho ruido. Nos cambió la vida. Nos cambió la vida en cierto nivel en ese momento. Y cuando nosotros nos firma Warner, la primera canción que lanzamos, que es Me Llamas, la compusimos con Nicky Jam también. Nicky no está en la canción, pero Nicky es... Nicky está en la composición. Es más, Nicky nos mandó la idea original sin letra. Él nos dice... Tengo una melodía y yo solo pienso que eso es Piso 21. Y mandó un minuto de... Haciendo así la canción. Parareando. Llegamos a Medellín. Llegamos a Medellín. Llegamos a Medellín. Llegamos a Medellín y la compusimos con Nicky. O sea, Nicky es una persona especial de verdad en la carrera. Muy especial para nosotros. Y muy importante. Y ahorita, ¿qué? Como que Nicky es hora de volver. No, veníamos hablando hace rato hasta que nos juntamos en un estudio otra vez. Sí, no, y... Hicimos un par de canciones. No, la verdad también fue como, hey perro, creo que llegó el momento de volver a unir fuerzas. Es un momento de la carrera bonito. Que Chimba los dos poder seguir haciendo canciones que... Pues porque las canciones que hemos hecho han significado mucho para la vida de muchas personas. Y esta canción está muy especial. Es el primer, como featuring mío, también como que grande también. Sí, pero iba a decir que no. No, después que vea... Iba a decir que no. No, es que ya, ya después de que entre yo, papi... Bike Towers... Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. ¿Quién más? Chancho Corleone. Mira, pero una pregunta que le pedí a Nodal. Nodal, Nodal. Nodal. No sabía cuál era Nodal entre tú y Nodal en el video. Ah, no, este que Nodal le dijo, Nodal le dijo hace mal, estuvimos en el concierto de Laurita en México, en el Foro Sol. Nos invitó a cantar. Y le dije, wey, vos sí ya tenemos que hacer el meme de Spider-Man. Black Eyed Peas. Mira, ¿tienen una próxima fecha de...? Tienen una gira en Estados Unidos. Sí, vamos a estar aquí. Hábleme de la gira en Estados Unidos. Están bien informados, Pau. Bien, vamos a estar en septiembre a Nueva York, Miami, Orlando, Houston, Dallas. Miami tiene fecha, amor. Tenemos mucha gente en Miami. 26, 26. No, no, no. No, no. Papi, ¿qué día es...? Ya la pagaron, pagaron la fecha. Esto es una gente que está bien informada. Ya va, ya va. Espere, ¿puedo? No, ya va, ya va. ¿Cuándo es la fecha de Miami? El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Te lo dije. En el... James Center. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Vamos ahí. Joan y yo lo podemos presentar esa noche. Sí, vamos. Bien, listo ya. O lo metido aquí. O sea, es real lo que están diciendo. Sí. O sea, lo podemos... Cuando no le dejamos la botella en el camerino. Papi, ajá. Está Nueva York. ¿Qué más está? Dallas. Dallas. Orlando, Miami. Toda la ciudad. Toda la ciudad. Los Angeles. Dallas. Familia, a todos los que están viendo esto, quiero que sepan que abajo está el link de venta. Si te encuentras en Nueva York, Dallas, Houston, Los Ángeles o Miami, Orlando, entras aquí abajo y compras tu ticket de una vez para que no te quedes por fuera de la gira. Exacto. Ahí estamos. Y ellos se van a ir de gira con nosotros. Y nosotros estamos en la gira. Vamos. Somos los presentadores oficiales. Qué chico trabaja. Estamos hablando. Yo quería ir, pero tú sabes que como Che dice que nosotros nos chuzamos entre nosotros. A mí me gustó. No es que yo esté en desacuerdo, pero como yo me enamoro mucho. A mí me gustaron que nos chuzamos entre nosotros y como ya yo soy el cú. Es que desde que hice esto, ya son malitentes. Joan es un hombre. Sí, sí. Como nos chuzamos entre nosotros y yo soy del equipo, así que chuzémonos. Ahí fue que decidí. Estamos hablando de la gira de Estados Unidos, pero... Pero tenemos una gira en Colombia. Mira, tú sabes que esto es un patito. Graba con mi amiga cuando tiene dos tragos. Mira, qué vergüenza. Oye, tenemos gira en Colombia también. Vamos a Colombia. Dilo, dilo. Después de muchos, muchos años de estar girando por el mundo, volvemos a Colombia. ¿De cuándo nos giran en Colombia a giro oficial? No, parce, mucho tiempo. ¿Qué? Pues hemos ido a festivales. Ya va, ¿por qué? Porque... No, no, no. Gira de ustedes, de ustedes. Show. Exacto, exacto. Porque pasa algo y yo creo que ya ha pasado muchos colegas colombianos también. O sea, es como un análisis que uno ha hecho. Tocas mucho en Colombia, vas por todo el país, todo, haces un nombre, empiezas... El dicho de que... Nadie es profeta. Nadie es profeta su tierra. Nadie es profeta su tierra. Por eso. Empezas a salir y cuando salís, pues alcanzas como este otro estatus, empiezas a cobrar más, coge bueno la carrera. Esos años cuesta mucho volver a Colombia para que te pagan lo que ahora te pagan afuera, para poder llevar tu show que estás presentando y que sea un show... Claro, toda la logística, la producción tan grande. Y que sea el mismo show que estás presentando afuera que valga la pena. Entonces, hemos ido a festivales, hemos tocado muy de vez en cuando, la verdad, la verdad son, como dice, 10 años sin hacer un show de piso 21 de gira, lo que presentamos en México, en Argentina, en España. Y vamos a estar... ¿Dónde? Suéltalo, Nodal. Nodal 21. Vamos a estar el 22. Este es Nodal antes de que Belinda lo volviera loco. Ey, papi, déjame hablar. Perdón, perdón. Esto es de que Belinda lo volviera. ¿Qué dice? Se ahorró los tatuajes. 22 de septiembre en el Movistar Arena. 22 de septiembre en el Movistar Arena en Bogotá. Y 23 de septiembre... Dicen si del septiembre están aquí en... Sí, también. Es que va muy bueno. Es el Durante, pam, pam, pam. Está engañando, ya va, ya va. Ella, India, al fin cree que ustedes van en autobús en colectivo. Déjala. No, mira, el 14 de septiembre es en Miami. Ah, listo. El 22 es en Bogotá. 23 en Medellín. Movistar Arena. Movistar Arena en Bogotá y Medellín en la Macarena, que es la Plaza de Toros. También están invitados. En un avión nos venimos para Estados Unidos y hacemos aquí. Las charlas están invitados. Pueden ir. Pues, giremos. Pues, giremos. Ya, ya. De Bogotá, donde quieran. Un largo y poquito, pero es chingo. Family, eh... Muy feliz de tenerlos en el podcast, hermano. Gracias, Marc. Puedo entender que tenemos unos tragos y nos parece corto, pero ya llevamos una hora, aunque ustedes no creen. No, no, no. Sí, ya no... Hace rato... ¿En serio, parci? Sí, sí, sí. Yo no entiendo cómo van a dictar eso. Es que con tu cuento de que dijiste que no y que te estabas muriendo, se nos fueron ahí 45 minutos. Sí, sí, sí. Parle, ¿quieres? Pasamos las imágenes para que sea sucede, ¿verdad? No, pero sí que... Eso va a ser el final, o sea, para que la gente... Parcel, no, se pide de buenas cosas. Papi, ahí último, porque ya este espacio íntimo con ustedes, porque los que llegaron hasta aquí, de verdad, son los big fans de Piso 21. Exacto. Que... Coño, ¿cuál es el ataque a Piso 21? ¿Qué viene? Aparte del tema con Nick. ¿Qué está en la cabeza de los integrantes de Piso 21? No, ya viene un nuevo disco y, pues, obviamente, como siempre, buena música, pero, ¿sabes qué, perro? Yo creo que es seguir creyendo y que la gente pille como cuatro personas, huevón. Se han ganado la vida creyendo en sus sueños, perro, de verdad. O sea, que se lleven eso. Que luchen por los hijoputa sueños, que muchas veces parece disco rayado, pero cuando uno le entrega la vida a algo que uno ama, por algún lado, sale bien, se lo juro. Ya. Súper lindo. Nada más. Tan simple como seguir creyendo en Dios, seguir admirando al que está al lado, dejar de pensar que uno puede solo en la vida. Uno necesita de la gente para poder crecer y tiene que dársela y tiene que querer a los demás y tiene que admirarlos también y dejar, y no perder la capacidad de asombro. Uno a veces piensa que llego aquí y ya. No, llego aquí, pero ¿y qué pasa? Y nosotros, Dios nos ha dado muchas cosas para asombrarnos. Ahorita todos somos papás, todos tenemos un estilo de vida muy diferente de hace 16 años, pero nos la seguimos gozando como si fuera el primer día. Y todavía los sueños son de niños. Falta mucho. Queremos llegar a los 90 años girando y siendo igual de amigos y estando igual de sonados en emisoras. Ese es el estilo de vida que queremos para siempre. A mí, mira, fuerte el aplauso. Mira, profesión. Nosotros le pagamos una hora. No, le pagamos una hora y están despidiendo. Le pagamos una hora. No sabemos si fue sensibilidad en el equipo o que ya se tiene. O qué rápido eso. Bravo, bravo, ya. ¿Tú sabes qué me gustaría? Eh... Noto cuatro panas, huevón, hablando con muy buena vibra. Eh... Noto un hogar. Ustedes cuatro son un hogar. Sí, sí, sí. Cabrón, si tuvieses que darle un mensaje a estos tres panas que creyeron en ti y fuese el único mensaje que le puedes dar porque no lo vas a ver más, ¿cuál sería? Uy. Ah, ya le vamos a decir. No, 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 no. No, papá. Literal, parza, que gracias, que los amo como un hijo de puta. Gracias por darme la oportunidad de poder vivir lo que algún día soñé. Porque hace mucho tiempo, pues sí, yo soñaba con viajar, con al menos montarme en un avión, parza, y poder estar como que haciendo lo que amo. Y gracias a Piso 21 lo estoy logrando. Gracias a Piso 21, soy muy sincero, le pude dar la casa a mi mamá. ¿Sabes? Eh... Gracias a Dios. Y de tanto trabajo le he podido dar a mi niña lo que ella merece. Es una hija de nueve años, es la mayor. Y nada, parza, yo lo amo como un hijo de puta y gracias por la música. No, dale, está llorando. No, dale, está llorando. No, dale, está llorando. Igual, papi, quiero que sepas que ya es nuestro puesto del favorito. Sí, sí, sí. ¿Tenemos que votar tú y yo? ¿Quién es el alma más pura de aquí? Déjalo aquí. Ah, no, no, eso no sé. Es un ángel. Es un ángel, marico. Pero es porque tiene cara de niño. Por eso le decimos Pablito. Muchachos. No, no. Tú, marico, tú hablas y yo me drogué, él se drogó bien, él se drogó. Él se drogó con buena energía. Con buena intención. Con buena intención. No, la droga no era mala, que él se metió. Pero ¿sabes qué? Es algo chimba del grupo. Que nosotros, todo lo que están diciendo, y parece broma, pero lo que ha hecho Piso 21 estos años es lanzar buena vibra. Nosotros nos hemos encarnado... No, pero están hablando de Pablo, no de vos. No, no. Es que somos uno solo. Que la gente hable de Piso 21 no porque hubo un escándalo, no porque hubo un chino, no porque eso es lo que hacen ellos y que los jóvenes que nos siguen, tengan un ejemplo, que para lograr su sueño no tienen que ser nada del otro mundo ni imitar algo distinto, sino simplemente vivir rico, vivir bien. Bien. ¿Amen? 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 Ya, ya, ya. Pero yo así hablaba el normal antes de Belinda. No quería escándalos, no nada y miren, señores. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Parcero, los queremos muchísimo. Los admiramos grandísimos. Equipo, disculpen. Que se vayan. Uy. Ya, ya. Sí, una solita, no sean así. Vamos, vamos con ella. No, está nueva, que no la hemos cantado nunca. Vamos a cantarla. Un segundo. Edita. ¿Qué pasó? Gustavo. Está sacando el autotune. Te vas a tatuar. Espérate un segundo. Déjame ponerle esto en la garganta. Afinando pero la guitarra. Hablen, hablen mientras tanto. Mira, yo solo te voy a pedir una cosa. No me importa lo que canten ahorita, pero me gustaría que canten dos de sus mayores éxitos, solo el coro. Y es porque nos vamos en este pedacito lindo para yo tenerlo en clip y tú estás diciendo mirar en TikTok para variar. Ey, Los Cachos. Ey, Los Cachos y te vi o Me Llamas, cual que eres. Me llamo porque venimos hablando. Ey, Me Llamas y Los Cachos. Ey. ¿Cuál? Primero, profe. Me Llamas. Porque Me Llamas de verdad. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Ey. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que ya no te da. Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar y si te hice un daño voy a arreglar. Los Cachos es para mí y estoy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Cuando tú quieras me llamas, me llamas, me llamas, soy el que te dio amor. Ey, vámonos con los Cachos. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Disculpe, nos estamos extendiendo pero ya va porque me estás dando una cosa. Papi, ¿qué pasa con el rollo? Se nos está acabando. Ya va. Qué presión, qué horrible. Hay una que es mi favorita. Déjala que vuelva. Es mi favorita, yo solo pido que la canten. Déjala que vuelva. No, 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 yo la estoy escuchando toda Luma y perdón, es mi favorita a usted. ¿Pero cómo usted es la favorita? No te sabe el nombre. Besándote. ¡Besándote! ¡Wow! ¡Barrame la mano! Escucha esto. Primera, primera. La primera. Un, dos, tres. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Ey. Dime si quieres que sí quieres. No quiero que me quieran, no te temo ni la red. Vente si bailemos. Vente, mueve ese cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Me damos los mojales, ya no llores. No queremos que la llama se apague. Enciéndete. Vente, mueve ese cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Ay, yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. ¡Pero no, Jeff! ¡Bravame! ¡Bravame! ¡Bravame la de Manuel Turris y nos vamos! ¡Bravame la de Manuel Turris haciendo feature, pero hay uno, hay uno que ustedes saben que me estoy conectando. Déjala, déjala. Antes que lo vuelvan a cantar. Joana, no vuelvas, no vuelvas a decir. Sí, ya sabe. No vuelvas a decir. Provoca a Besalo. ¡No! En silencio. Porque maldita se meten en el micrófono. Todos tenemos el mismo nivel de audio. Dije, provoca cantar con él. Dale, ya, ya, la última. Va la última y nos despedimos, ¿no? Sí, los cachos. Claro, hágale algo. ¿Esa se está pagando? Dale, dale. Solo para esta, solo para esta. Sí. Los cachos, los cachos, los cachos. Mira, Turris y los cachos, la de Turris y los cachos y ya. Pero metete un pelito más. Ah, bueno. Ay, ponte el trago, perdón. Perdón, perdón. Estoy feliz. No, no. Estoy feliz. Nosotros no lo tomamos así. Ahí sí se ve. No, no, no. No, no, no. Va, aquí. Dejala que vuelva. Ay, ay, ay. Coro. Ey. Tres, dos, dice. Ey. Volverá como la primera vez. Sí, eh. Dejala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Sí, eh, eh. Volverá como la primera vez. Dejala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Cachos. Va. Ok, vamos. Vamos, vamos. Súbete. Intro coro o… Mi 21. Intro coro. Corito. Sí. No se le olvida que borracho. Él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía. Por darse en alguien macho. Ahora la está buscando. Te está rogando. Pero ya no está pa' el mar. Va a decir con los muchachos. Muchachos. Marco. Buenas. Los muchachos. El piso 21. Me despido. Sube. Una vez podcast. Aquí abajo está su tema nuevo. Y está la gira en Estados Unidos y Colombia. Ya voy.